¡Suscríbete al canal! Ahí está, vamos a start. Nos fijamos que brinque, si no hay que centrarlo, hay una opción para centrar el control. Cuidado con el primer pumba, si no nos va a pasar lo que a los chicos de hoy. Bien, vamos. Esa parte me cuesta siempre un poco de trabajo. Para agacharse es un poco complicado. Pero, nada que no se pueda hacer. Vamos Mario, vamos, vamos, tú puedes. Ahorita que volteé a ver a la cámara, probablemente se desentre el control. Solamente debo de ponerme en la misma posición que donde comenzamos. Sí, joder, no llega hasta el video. Bueno, no importa. Muchos hayan reseñado sobre este accesorio. La mayoría de reseñas son malas, tanto las escritas como las que hay en video, hay por canales en YouTube y demás. Hay algunas que son muy divertidas, como la de Wayne James. Sin embargo, no todas son sensatas. Así que, te recomiendo que si llegas a tener la oportunidad, lo pruebes. Es una experiencia un poco interesante. Muchos amigos del canal me preguntan siempre si algún juego es bueno o es malo, o cuál es el peor juego de la historia. No me gusta mucho decir cuál es bueno y cuál es malo. Todo depende de los gustos de cada persona. Si bien hay unos que tienen mejor calidad que otros, y eso es claro. Bueno, pues, todo depende del gusto que tengas. Cuidado, Mariano, vas a hacer lo que ya lo rompiste. Bueno, tuve que usar. No te has salido. Todo depende del tipo de gusto que tengas, de las habilidades que hayas desarrollado. Y sobre todo, ahora sí que en el periodo en el que hayas crecido. Hay juegos que me encantan y hay personas que los consideran como juegos muy, muy malos. Sin embargo... ¿Mundo 4? ¿Quién pensaría que llegaría tan lejos con un bolo? Sin embargo, tú debes experimentar. Tú debes ser la persona que decida que es bueno y que es malo para ti. No te dejes guiar por análisis, incluyendo los míos. Lo importante es que tú puedas probar y experimentes. Ahí vamos, ahí vamos. No pares, Mariano. ¡Ah, no pares! ¡Ah, pares un poco! Bueno, como te puedes dar cuenta, la función del guante no es tan mala como se menciona. Ha ganado una popularidad muy, muy negativa. Sin embargo, ojalá que lo puedas disfrutar. Te divertirás bastante. Es muy interesante tratar de sobrevivir. Ya, casi me mataron. Es muy importante tratar de sobrevivir jugando con esto. No tiene la mejor precisión del mundo. Sin embargo, sí es divertido. Yo me voy a quedar jugando un buen rato y eso es todo. Nos estamos viendo. Yo sigo con mi power glove. Soy Mariano. ¡Ah! 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 ¡Ah!